Y la Secretaría de Salud Estatal se mantiene en alerta ante el creciente número de personas hospitalizadas en Nuevo León, las cuales pasaron de 1,222 a 1,527 casos en menos de 15 días. Samalia Becerra Aquino, ella es subdirectora del Hospital Metropolitano, detalló que otro foco rojo es el número de personas intubadas, pues a la fecha suman ya 342 personas, cifra que contrasta con los 282 registrados el 15 de diciembre pasado, dijo la funcionaria del Hospital Metropolitano. Durante la rueda de prensa de actualización de casos COVID-19 en Nuevo León, Becerra Aquino agregó que este 28 de diciembre la entidad hiló su quinto día consecutivo a la alza en cuanto al número de nuevos contagios, al registrar 547 casos nuevos, con lo que el Estado acumula un total de 121,434 casos positivos confirmados de COVID-19. En cuanto al número de defunciones, la cifra registrada por primera vez, un número menor a los 30 casos, al sumar este lunes 28 personas que pierden la vida por esta enfermedad. Tenemos que ponernos a pensar qué impacto va a tener este incremento en las hospitalizaciones, porque déjenme decirles algo, no es solamente hospitalizaciones, sino el tipo de hospitalizaciones. Habíamos tenido un incremento más o menos similar en julio y agosto, y aunque el número de hospitalizaciones alcanzó este pico algo parecido, alrededor de los 1513 más o menos, el tipo de paciente era diferente. El tipo de paciente que estamos teniendo en este momento en los hospitales son pacientes muy graves que llegan ya requiriendo altas concentraciones de oxígeno y que seguramente van a intubarse de manera muy rápida. Por eso es que hoy estamos con 342 pacientes intubados, esto es decir, que no pueden respirar, que es el peor escenario de COVID y que están conectados a un respirador artificial hasta que ellos puedan respirar por sí mismos. Vean cómo del 15 de diciembre, que teníamos 282 pacientes que estaban con ventilación mecánica, a hoy 28 de diciembre estamos con 342. Y podría parecer que el número es poco, de 282 a 342, podrían decir, bueno, son 60 pacientes. Solo que estos 60 pacientes son los que más requieren cuidados en un hospital. Más equipo requieren, más cuidados requieren, más medicamentos requieren. Pero aparte de eso, que eso ahí está y se les proporciona, son los que más tiempo requieren estar en el hospital. Es decir, un paciente con ventilación mecánica implica que mínimamente va a estar en el hospital alrededor de tres semanas y algunos pueden durar meses.